La incomodidad que le causa a Gustavo Petro a todo funcionario que no esté de acuerdo con sus políticas arrevesadas, porque evidentemente, doctor Fernando, que alguien explique en Colombia una sola cosa, una sola cosa, que esté haciendo el gobierno Petro bien, una sola cosa, de hecho ninguna por cuenta de que ha nombrado ministro de defensa a un señor que es enemigo de la fuerza pública porque así trinaba en contra de la fuerza pública, tratándolos mal, a una señora de minas y energía que odia a los mineros y que no tiene idea de eso porque su experticia ha sido la filosofía, bueno, por lo menos dice su hoja de vida eso, a una ministra de salud que odia el sector salud que tenemos en Colombia siendo el cuarto mejor de la región, uno de los mejores en cobertura, sin lugar a dudas, 99.8% de cobertura tiene ese sistema de salud. Entonces si hay un nombramiento de la cantidad de gente que es incompetente, que ha utilizado, por ejemplo, la carrera diplomática para pagar favores políticos cuando ellos prometían, en medio de su campaña, que la carrera diplomática se iba a respetar para quienes estaban en la carrera, para poderles entregar a ellos esas embajadas, consulados, para hacer posible un sistema diferente y lo que terminó fue haciendo entregándole la carrera a los mismos de siempre. Armando Benedetti, con unas investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, el embajador de Colombia en Nicaragua, Leonfredi Muñoz, procesado, investigado por tráfico de estupefacientes, el embajador de Colombia en la Argentina, investigado también por unos contratos en la gobernación de Nariño, cuando fue gobernador, y ahora tenemos el embajador en México, una persona que estudió su bachillerato, hizo algunos semestres de ciencia política, y que está... Dicen, 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 dice él. Claro, claro, porque es la hoja de vida que hay publicada, es la de él, o sea, que él mismo la hizo. Pero él mismo dice que no se graduó, porque no puede mostrar su diploma de grado. Ese es el embajador en México. Bueno, entonces, ese es el panorama que tenemos en esa materia. Usted recuerda, en la época del gobierno anterior, que el ministro de Comercio Exterior era el ministro clave del país, porque es que en el comercio exterior está la comunicación de Colombia con el mundo, para poder vender nuestros productos, para estar presente en los mercados internacionales con lo que producimos, y para traer del resto del mundo lo que haya que traer en las condiciones en las que se deba traer. Y el ministro de Comercio Exterior era ministro clave en el gobierno anterior. Este ministro, usted puede preguntarle a cualquiera, ¿quién es el ministro de Comercio Exterior? Y le irá Comercio Exterior. ¿Hay ministro de Comercio Exterior? Increíble, sí. Se llama Germán Humana. Miembro, desde el punto de vista político, ha sido militante de la Unión Patriótica. Lo es en el gobierno del señor Gustavo Petro. Pero, pues, por supuesto, nada que ver con lo que hemos tenido en ministros, doctor Fernando, de Comercio, como Luis Guillermo Plata, o Sergio Díaz Granados, o María Jimena Lumbana Villalba, que fue de las últimas que estuvo en el ministerio antes de que llegara Germán Humana. Bueno, ha habido ministros de Comercio Exterior. Bueno, lo que tenemos ahora es un hombre que nos ha anunciado una serie de negocios con Venezuela, porque pareciera que no hay absolutamente nada más que decir. Pero, mire usted esto tan curioso. Entre los nombres que ha mencionado Nicolás Petro, perdón, mencionó Nicolás Petro, no, la novia, la esposa, la exesposa de Nicolás Petro, que se reunieron con él, está el del ministro de Comercio. En otro, Revista Semana le envió un derecho de petición al ministerio solicitando información por escrito respecto de un encuentro que hubo entre el diputado de Atlántico Petro y el ministro Humana. Y le respondió al ministerio de una manera categórica, y yo creo que aquí esa respuesta tiene que ser analizada a ojos del código y penal. Dice lo siguiente. El señor Petro Burgos quería presentar a la señora Adelina Cobo, quien conoce de los temas de Cámara de Comercio de Cartagena. Dice la respuesta. ¿Dónde es un tráfico de influencias? Una candidata a la Cámara de Comercio de Cartagena. Eso se llama tráfico de influencias. Muy bien, muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿En qué? Le he llamado a los colegas para que se serenen. Primero, yo no he visto a nadie exaltado, ni maltratando a la señora ministra de Minas, ni maltratando a nadie. Hemos puesto sobre la mesa unas inquietudes sobre el Plan Nacional de Desarrollo, sobre un texto que radicó el gobierno nacional, ministra, que hoy está en debate, exacto, de las comisiones terceras y cuartas. Incluso los ponentes son los que se están reuniendo, porque la próxima semana se tendrán que reunir las comisiones. Pero entonces, presidente, o díganos, es que tenemos que cerrar la comisión quinta, porque aquí no podemos debatir sobre las inquietudes. A mí me da mucha pena con ustedes, representantes. A mí me eligieron los colombianos para venir a debatir, para venir a poner sobre esta mesa los temas del país, para apoyar lo bueno. Y con lo que no esté de acuerdo, pues aquí lo exponemos. En el marco del debate del control político, este es el escenario natural de la democracia. Y en Colombia existe una democracia. Y por eso ustedes hoy son bancadas de gobierno. Y por eso hoy el presidente Gustavo Petro no es presidente de la República, porque una democracia se lo permitió. Pero aquí no vengan a limitarnos a nosotros, de entrada. No vengan a limitar a la oposición, de entrada, en la discusión de la hoja de ruta. Respétenos. Respétenos. Porque vamos muy bien. Porque esta es una comisión de consensos, de debates y de argumentos. Pero no salgan con esas vainas. No salgan con esos cuentos. Que aquí hemos hablado, en tono menor, con la ministra, para escucharla. Y le hemos dicho, se lo hemos manifestado, para acompañar y para construir el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. No tiren cortinas de humo, como están acostumbrados, cálmense un poco y sigamos el debate. y sigamos el debate. No, 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 no. No, no.